Después de incesantes reclamos, finalmente podemos decir que las obras de reparación de la Escuela de Frontera Nº 607 están avanzando conforme a lo esperado. Fue una lucha incesante porque en varias oportunidades, docentes y estudiantes, incluso padres, salieron a denunciar que era imposible continuar dictando clases porque la escuela toda vez que llovía se inundaba, las instalaciones eléctricas dejaban mucho que desear, había un peligro evidente de electrocución y esto, por supuesto, generaba preocupación social. Incluso cortaron la Avenida Libertador el año pasado reclamando la presencia de funcionarios provinciales que se habían comprometido a cursar el trabajo de obra, que se inició en un momento y después se paró. Lo cierto es que ahora sí, está avanzando, nosotros estuvimos en la escuela, les vamos a mostrar las imágenes y también la nota que logramos con la directora de la institución, Teresa Salvatierra. Yo creo que tanto el plantel docente como el equipo directivo, padres re felices, porque vemos que hay mucha gente trabajando y no solamente trabajando, sino vemos el avance de todas las aulas. Estas son las seis aulas para talleres, tenemos una oficina y tenemos dos baños también para los profesores. Están por desarmar toda la parte de electricidad de la parte de adultos y se empieza a hacer el Zoom. Después quieren hacer cinco aulas de aquel lado y el Jardín de Infante, una sala para preescolar. Y además, ustedes vieron que pusieron el cartel afuera y ahí dice 12 meses. Así es que me decía el ingeniero que para el 2 de diciembre de este año van a entregar toda esta parte. Re bien viene, porque ustedes mismos nos han acompañado siempre, como se llueve, las formas tristes que estábamos viviendo y entonces esto viene a paliar muchísimo la mala situación que teníamos. O sea, hay predisposición y uno ve los avances. ¿Se trabaja mucho con los chicos también por una cuestión de seguridad? Sí, siempre ustedes ven que hay vallas, ¿no es cierto?, alrededor de la escuela y además los maestros también siempre tienen mucho cuidado con los niños. Gracias.